El Cariño Grande Una producción más del frío, Vida Mar, volumen 3 Libre queda tu camino, otro amor te encontrarás Libre queda tu camino, otro amor te encontrarás Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Escogió mi corazón, este amor equivocado Escogió mi corazón, este amor equivocado Y las leyes del amor, me enseñaron a olvidar Y las leyes del amor, me enseñaron a olvidar Y al son de la bomba, a bailar Ecuador Tan solo quiero escuchar de tus labios una palabra de amor Tan solo quiero escuchar de tus labios una palabra de amor Para lanzarme en tus brazos y demostrarte mil pruebas de mi amor Y el abrazo inmenso para toda nuestra linda gente y hermanos que se encuentran En Estados Unidos, España y en todo el mundo Rico Hace tiempo sé que tú quieres hablarme Y yo vivo esperando Hace tiempo sé que tú quieres hablarme Y yo vivo esperando Para ver si tú me quieres y me amas Ay, para ver, 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 para ver Somos Bayron, Daniel, Marco, Trío, Vida Mar Hombres y mujeres zapateando, zapateando, rico Sí, 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 sí Venga a mi lado, negra de mi amor, que yo esta noche te invito a bailar Este es mi ritmo sabroso y cubión, ritmo revoltoso y muy sabroso Venga a mi lado, negra de mi amor, que yo esta noche te invito a bailar Este es mi ritmo sabroso y cubión, ritmo revoltoso y muy sabroso Este es un ritmo que para gozar hay que saber no bailar Coge a tu pareja que la fiesta está lista para disfrutar Este es un ritmo que para gozar hay que saber no bailar Coge a tu pareja que la fiesta está lista para disfrutar Tengo una pena aquí en mi alma, tengo una pena aquí en mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te alejas de mí Nuestra música ecuatoriana con sentimiento Y para que nos recuerden, hoy y siempre, tu trío Vida Mar Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Son muchos recuerdos que tengo en mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te alejas de mí ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Suscríbete al canal!